¿Estás peñando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces cerdo? Se ha sentido... Se me tiene tatuado cargada No, pero está en frontera ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Chiquita! No te metes No te metes Esto es muy lindo Me le muere chiquito el cuello La oreja No me gusta dormir con mi bebé Me muere la oreja Me muere la oreja Sí Lo dije por qué Sí. Ahora sabes que es un perro grande, ahora sí que es un perro grande. Ladrale. Anda, maricola, ladrale. No sabe labrar, pobrecita. Andá, chica. ¡Uh! Chiquito. Chiquito. Ay, ¿viste? Le metí la patita dentro de la boca. Este es así mal que él, así. Es lo mismo que yo te metí en la barita dentro de la boca. No, 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 no. Yo era el 3 ese C. ¿Eso? Sí, está el gordo, ese es un perro. Bueno, terminamos la filmación en 3, 2, 1. No, 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 no. ¡Sonrién! ¿Dónde te estás dormiendo allá? No. No, ya, se paró. No, ya, se paró. ¡Jejeje! Buenas Zeus